El momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, están corriendo ya los cortes en las redes sociales de la entrevista que le dio Leonel Fernández a Santiago Matías Salofoque. Hay que decir, y de hecho ya lo había revelado en múltiples ocasiones, que su gran meta como comunicador era entrevistar a Leonel Fernández. Bueno, pues perfecto. Se le dio esa entrevista a Santiago Matías en su plataforma. Hace poco, el padre de Leonel, el padre de Santiago Matías Corrigo, entrevistó a Leonel en Estados Unidos y ahora le toca finalmente a Santiago Matías. Y en uno de esos tantos cortes que ya están circulando, hay uno en el cual Leonel Fernández habla de lo pertinente de no responder cualquier cosa y del error de responder a una persona que no esté a su altura moral. Leonel, evidentemente, aunque no queda la pregunta expuesta, pero está refiriéndose al tema del Quirinazo, el tema de Quirino. Aquella vez cuando este personaje le acusó de estar conectado directamente con él a través de unos 200 millones de pesos que éste le habría dado a Leonel para Funglode y otras cosas, pues inmediatamente sale del poder entre el año 2000 y el 2004. Recordemos que fue precisamente Leonel Fernández quien firmó la extradición de este personaje y de ahí para muchos sería más que suficiente para deducir que el señor Quirino estaba haciendo eso como una venganza. Pero en verdad, en torno a ese tema nos fuimos con el amague porque lo que se debió decir, la tecla que se debió tocar para aprender y conocer cómo se maneja el poder en República Dominicana era preguntarnos quién trajo a Quirino. ¿Quién tenía el poder en este país de hacer que esa persona pasara por el aeropuerto por migración sin tornizón y se le entregaran 600 millones de pesos? Como luego se dijo, bueno, pues las únicas personas que podían garantizar eso en este país eran elementos conectados directamente con el poder. Era un punto tal que usted pensase que en efecto era el poder. En síntesis, Quirino y ese ataque a Leonel tiene como autor a Danilo Madina. El debate debió ser ese, porque no es verdad que ningún elemento de la oposición tenía el poder para traer a esa persona al país y que no pasara nada. Ahora bien, Leonel responde omitiendo el nombre, pretendiendo no responder a él directamente, pero en efecto lo hizo. Leonel lo que está diciendo con esto es que él no tenía por qué responder a una persona que en términos morales no estaba a su nivel. Y en el momento que habla de términos morales está refiriéndose a Quirino, porque Quirino es la persona, según él, que transgredió lo moral. Sería propio aclararle al expresidente Fernández que eso de lo moral en base a lo que se le acusa a Quirino, eso es enteramente debatible, totalmente debatible, porque si Quirino tiene palabra, si Quirino es una persona sensible, si Quirino es un ser útil a los demás, si Quirino es poco dado decir mentiras, pues adivine qué, doctor Leonel Fernández. Quirino es una persona moralmente válida. Y de ahí pasamos entonces a ver si usted cumple con esos checklists. Interesante ese debate, pero bueno, no es el caso de este capítulo. Leonel le responde a Quirino. Eso es lo grande aquí, ya que la gente se fijó en Quirino y Leonel, y no en quién trajo a Quirino para luego decir, bueno, Leonel contra el que trajo a Quirino, que fue el mismo que en medio del ataque fue a su propia casa, es decir, a la de Leonel, a abrazarlo como una señal de solidaridad. Me refiero a Danilo Medina. A ese nivel llegó el tema, la simulación de Danilo Medina en todo esto. Y hay que decir que al momento que se produjo ese abrazo, Leonel Fernández no tenía claro aún si había sido o no Danilo Medina quien había propiciado la traída, lo que se traiga a Quirino, a República Dominicana, específicamente con esa encomienda para garantizar la reelección del presidente en el año 2016. Recordemos que ese tema fue, ese escándalo estalló en el año 2015. Y aunque lo introdujo Salvador Holguín, el asunto explotó de mala manera con una llamada que hizo Quirino al gobierno de la mañana de la Z-101. Entonces, Leonel habla de estatura moral. Yo creo que a nosotros nos puede quedar la lección de que en efecto es válido tomar en cuenta quién nos acusa, ver el peso de esa persona, determinar si es prudente responderle, pero sobre todo no dejarnos arrastrar. Y fue por eso que quise tomar este tema que muchos ya están comentando, junto a otras declaraciones que ha hecho Leonel, que se extraen, ¿no?, para que la gente vaya absorbiendo de a poco de la entrevista de Alofoque y su equipo al expresidente Leonel Fernández. Me pareció, digamos, interesante que Leonel, aunque no mencionó el nombre de Quirino, ya por lo menos cree un escenario en el cual al menos él lo toma en cuenta. Y eso se da cuando él dice que no esté a la altura moral. Dice él, no le respondí a esa persona porque la misma no estaba a la altura moral. Le dejé las cosas al tiempo armado de paciencia. Y a veces hay que ser muy paciente. Eso dice Leonel Fernández. Así que, con esto, para muchos, se cierra ese debate. Se cierra esa batalla entre Quirino y Leonel. Y este último se vende como el elemento que no se dejó arrastrar. Aunque yo puedo decirle a ustedes, puedo decirles porque Leonel habló con algunos colegas en común, puedo revelarles que Leonel estaba tan preocupado con ese tema que un dueño de medios, me dijo a mí, que le impactó ver a Leonel Fernández, aquella figura que se había convertido en la somatización del poder en República Dominicana, verlo disminuido y apocado, pidiéndole a él que, por favor, no le diera difusión a una entrevista que le iba a dar, este, Quirino, a Salvador Holguín. Eso me lo contó a mí un dueño de medio. Que Leonel Fernández fue a su casa a pedirle categóricamente ese favor. Y que él pudo ver en el lenguaje corporal de Leonel la preocupación que éste tenía. Y que le fue muy chocante, muy disonante, ver como este tipo, tan, tan, tan poderoso hasta hace muy poco, ahora como que se le tiraba por el piso. A ese nivel de preocupante fue lo del crinazo para Leonel Fernández, amén de lo que él salga diciendo en la plataforma de Santiago Matías a lo foque. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos, la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20% en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra 4 de Lotedon. Hay una fotografía que están viendo en sus pantallas ahora mismo, en la cual se ve a Danilo Medina juramentar a tres nuevos miembros del PLD. Son personas que se ve de origen humilde, gente afable, gente de sector, como se dice. Y la imagen es, digamos, se resalta por la falta de, digamos, la falta del ostentoso. Una imagen en extremo minimalista. Ahí no se ven elementos del ritual del poder. Y a simple vista, cuando usted trata de desmontar esto, digamos, en términos de semiótica del poder, se percata en efecto de que la misma brilla por su ausencia. Incluso, digamos, la composición corporal o la manifestación corporal de Danilo Medina se ve como destemplada, se ve como descuidada. O sea, Danilo no está en una oposición, en una posición que evoque poder. Y usted dirá, ahí hay un error. Ahí lo que vemos es a un Danilo Medina desesperado. Fíjense cómo está nombrando apenas a tres personas. Fíjense cómo se ve un ambiente totalmente decadente. Y yo diría, fuera a minutos, como dicen por ahí. Espera un momento. No, 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 no. Eso es a propósito. Eso es adrede. Aunque la imagen sea fallida, ahí lo que se está es procurando comunicar cercanía. Ahí lo que se está procurando es instaurar la idea de que Danilo Medina es un tipo simple y que no se complica con la, digamos, con la fachada del poder. Contrario a su principal némesis política, que no es Luis Abinader, sino otro que precisamente Leónel Fernández, quien hasta hace muy poco era gustoso de esa semiótica del poder. Y digo semiótica porque ya estamos viendo a un Leónel Fernández que ha abandonado la corbata. Ahora, estamos viendo a un Leónel Fernández que en muchas ocasiones utiliza una chaqueta, no un saco, que se pone jean. O sea, Leónel Fernández está comunicando, jovialidad, está comunicando ser una persona no muy compleja. Por eso habría que ver qué tan factible es para Danilo Medina replicar el tipo de imagen que estamos viendo ahí. ¿Y por qué? Bueno, pues porque aunque muchos lo van a tomar como una especie de mensaje para seguir posicionándolo o recordando que él es un tipo simple, que es un tipo humilde, que no es un tipo que le gustan los rituales, los protocolos, ¿no? O sea, hay quienes lo verán así, pero hay muchos otros que en efecto cuando vean esa imagen, lo que van a sentir es que Danilo Medina está tan desesperado que ya está juramentando hasta tres personas que se aparezcan de repente. Entonces, por eso es que es válido preguntarnos, bueno, pero ¿valdrá la pena lo que está sacrificando Danilo Medina en función del poder o la imagen de poder en aras o en el afán de venderse como un tipo cercano, como un tipo horizontal, como una persona a la cual todo mundo puede llegarle? Porque, ojo con otra cosa, esa imagen tiene también un papel o una finalidad proselitista, porque ahí lo que queda es un Danilo Medina tan cercano que si en efecto usted se mete o se juramenta en el PLD, usted la tendrá fácil para tener acceso al líder. Esa es otra cosa que se está vendiendo con esa imagen. En síntesis, Danilo Medina lo que está es procurando sacarle en cara a Leonel que él es sensible, que él es llano, que él es humilde, que es asequible en contraposición a él, que en síntesis se cree un semidios. Esa es la jugada que hay, señores, detrás de esa foto que muchos han interpretado erróneamente como un intento desesperado de Danilo Medina por captar más gente en el PLD a un punto tal que simplemente ya no estaría guardando las formas. Pero no, no es así, señores. Danilo está echando de mano a un libreto que él usó en el 2012 porque precisamente justo a la salida de Leonel en el 2012, Danilo se preocupó por venderse como un tipo llano, como un tipo no complejo, como un tipo pragmático, todo lo opuesto a lo que la gente reconoce en Leonel Fernández, cosas que en su momento fueron virtudes, pero que tras 12 años de gobierno, ocho de ellos consecutivos pasaron a ser acciones blanco de crítica de gran parte del público en República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!